Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy continuamos con el segundo vídeo de cómo escoger una batida de condensores a partir de mediciones. En este segundo vídeo vamos a determinar qué tipo de regulador deberíamos utilizar, si uno con medición monofásica o con medición trifásica. Básicamente cuando hablamos de medida monofásica o trifásica lo que en verdad estamos determinando es la cantidad de transformadores de corriente que emplea el regulador de facto de potencia. Con una medida monofásica estaremos utilizando un transformador de corriente y con una medida trifásica estamos utilizando tres transformadores de corriente, uno en cada una de las fases. Si utilizamos una medida monofásica o trifásica va a influir en el resultado del sistema de compensación que vamos a utilizar. Básicamente si nosotros utilizamos un esquema como este donde tenemos las cargas, la red y conectamos la batería de condensadores maniobrada por el regulador de facto de potencia, si utilizamos una medida monofásica o sea con un uso de transformador de corriente, vamos a medir únicamente la corriente en una de las fases con lo cual va a predestinar o va a predefinir cuál es el resultado total de la potencia reactiva trifásica al compensar. Con un ejemplo lo vamos a ver más fácil. Imaginaos que tenemos un sistema que está desequilibrado donde tenemos una potencia reactiva de 50KUR en la línea 1, 30KUR en la línea 2 y 20KUR en la línea 3. En total representa que el sistema está consumiendo 100KUR inductivos. Entonces si utilizamos sólo un solo transformador de corriente y por ejemplo lo colocamos en la fase 1, la batería, el regulador estará calculando 50KUR pensando que hay 50KUR en cada una de las fases con lo cual lo que va a aportar la batería de condensadores va a ser 150KUR en vez de los 100 reales que está consumiendo en la instalación. Fijaos que aquí lo que estaríamos haciendo es una sobrecompensación que eso depende del sistema tarifario que tengamos puede inducir unas penalizaciones por consumo de energía reactiva capacitiva porque no estamos pasando. Eso si la ponemos en la línea más cargada. Si lo ponemos en la línea más descargada el efecto sería totalmente al contrario. Si en vez de ponerlo en la línea 1 lo colocamos en la línea 3 que es la que está consumiendo 20KUR, la batería de condensadores estaría pensando que está realmente la instalación consumiendo 60KUR, o sea 20 más 20 más 20, con lo cual estaremos haciendo una subcompensación del sistema y si depende cuál sea el punto de ajuste de coxenofi que tenga la batería de condensadores puede ser que estemos entrando en la zona de penalización. En cambio un regulador de factor de potencia con medida trifásica lo que va a hacer es medir las tres fases con lo cual siempre va a estar midiendo la potencia reactiva trifásica total del sistema. Por tanto va a ser más preciso y evitaremos estas situaciones de sobrecompensación y subcompensación. Para hacer análisis de describiros de potencias reactivas que construimos en esta instalación básicamente necesitaremos saber la potencia reactiva inductiva de cada una de las fases y de forma opcional también la potencia reactiva trifásica. También es muy importante igual que comentamos en el anterior vídeo sobre el punto de medida, las condiciones de carga, aquí sobre todo es muy importante saber o realizar las mediciones sin la batería de condensadores para que no nos distorsione el análisis posterior de dichas mediciones y también cuando hagamos la recuperación de todos los registros, ya veréis que el método que utilizaremos es un método estadístico, debemos de quitar todo lo que son los consumos muy bajos o cuando son consumos cero de potencia reactiva porque eso nos puede distorsionar el cálculo total del desequilibrio de potencias que vamos a tener. Una de las cosas que debemos de entender es que debemos de analizar el desequilibrio que se produce en cada uno de los registros. Una de las cosas que debemos de entender y lo que vamos a analizar es el desequilibrio que tenemos de potencia reactiva entre las diferentes fases en cada uno de los registros. Por lo tanto, si tenemos un sistema que está perfectamente equilibrado, la potencia reactiva de cada una de las tres fases será igual, con lo cual el valor promedio de cada una de las mediciones va a ser el mismo. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una potencia reactiva mayor en una de las fases que respecto a las otras, aquí ya tendremos un cierto desequilibrio respecto al valor promedio. De igual forma, lo iremos repitiendo en cada uno de los registros. El método estadístico que vamos a emplear es el mean absolute percentage error, o en español sería el error porcentual absoluto medio, y por otro lado el weighted map, que es el valor ponderado del error porcentual absoluto medio. Son estos los dos elementos que utilizamos para hacer el análisis. El map es un valor que nos indica la diferencia entre un valor medido y un valor verdadero, o en este caso promedio, que es el que consideramos como valor que debería de tener el sistema si estuviese realmente equilibrado, y de forma porcentual para que sea más simple de entenderlo. Para ello, debemos de calcular el MAPE en cada uno de los registros, que es lo que vamos a hacer. Para ello, utilizamos esta expresión, es en cada uno de los registros debemos de hacer el cálculo de la diferencia entre el valor de potencia reactiva de la fase menos el valor promedio de dicho registro, dividido entre su valor real de esa fase, y eso lo vamos repitiendo en cada una de las fases, que sería esta expresión de aquí, potencia reactiva de la línea 1 menos su valor promedio, dividido entre el valor de potencia reactiva de la fase 1, más el valor de potencia reactiva de la línea 2 menos el valor promedio, dividido entre el valor de potencia reactiva de la línea 2, y lo mismo para la línea 3. Haciendo esta suma en valor absoluto, luego lo dividimos entre 3, porque tenemos 3 registros o 3 valores en cada uno de los registros, multiplicado por 100, y esto obtendríamos un valor porcentual, que esto indicaría el desequilibrio que tendríamos o el error de desequilibrio que tendríamos en cada uno de los registros. Pero claro, no es lo mismo tener un desequilibrio de un 50% cuando tenemos un consumo muy bajo de 5 o 6 KVRs, que tener un desequilibrio de 50% cuando estamos consumiendo 200 KVRs o 400 KVRs de potencia reactiva. Entonces, para ello debemos de ponderarlo, ¿vale? Por eso utilizamos el weighted mapping, ¿vale? Que es el valor ponderado. Pero claro, para ello debemos de hacerlo respecto a algo, ¿vale? Debemos de hacer una comparación respecto a qué valor. En este caso lo vamos a referenciar al valor máximo de potencia reactiva del sistema. Entonces, aquí vamos cogiendo los valores de potencia reactiva máximos que tenemos y vamos calculando simplemente el MAPE por el valor promedio dividido entre la potencia máxima para hacer esta ponderación de cada uno de los registros, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tenemos este valor de potencia o porcental de error ponderado, lo que debemos de hacer es ver cuántas veces este valor porcentual, este valor ponderado, es mayor a un cierto valor, ¿vale? Podéis utilizar un criterio, pues, cuántas veces este valor se supera un 10%, un 15% del criterio que queráis más o menos para determinar que el sistema está realmente desequilibrado, ¿vale? Yo, normalmente, el que utilizo es si el valor de ponderado es superior a un 10%, ¿vale? Hay gente que puede utilizar, pues, un 15% o un 20%. Aquí ya depende de cada uno. Pero, claro, que tengas un desequilibrio en 1, 2, 3 registros, superiores a un 10%, no quiere decir que el sistema se esté comportando en general como desequilibrado. Debemos de ver cuántas veces se repite ese desequilibrio. Entonces, lo que debemos de hacer es contar cuántas veces se supera ese desequilibrio en el total de registros que estamos realizando, ¿vale? Que simplemente es aplicar esta expresión, que es sumar cuántas veces la potencia, perdón, el valor ponderado de desequilibrio es superior a un 10%, lo dividimos por el total de registros. Y si ese valor porcentual de desequilibrio es superior a, como un criterio, un 5, un 10% del tiempo de todos los registros que hemos realizado, podemos declarar que realmente el sistema está desequilibrado, ¿vale? Ya sé que es un poco lioso, creo que lo veremos un poco más caro luego con el ejemplo que veremos a continuación. Bien, vamos a continuar con la parte práctica. Aquí tenemos los registros, ¿vale? Cada 5 minutos de la potencia reactiva inductiva de cada una de las líneas, de cada una de las fases, ¿de acuerdo? Entonces, si lo representamos gráficamente, esta sería la evolución de la potencia reactiva inductiva en cada una de las fases. Fijaos que cuanto más juntas están las líneas, significa que más desequilibrio está. En cambio, cuando más separado se encuentren las fases, indicará que está más desequilibrado, ¿vale? Entonces, ahora vamos a cuantificarlo con la parte que hemos comentado antes, en la parte teórica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a apartar esto para que no moleste. Lo pondré un poquito más para acá. ¿De acuerdo? Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Tenemos que calcular el valor promedio de cada uno de los registros. Aquí puedes hacerlo directamente con la expresión de forma que es promedio o simplemente lo puedes hacer, si lo quieres hacer así, simplemente es con el valor de suma de los tres registros dividido entre tres. En este caso, se puede hacer de ambas formas, ¿de acuerdo? Entonces, siempre ya tenemos aquí el valor promedio y aquí ya tenemos el valor promedio de todos los registros. Fijaos, aquí si tenemos la potencia 1, 38,4, 42,5 y aquí tenemos 45,88, su valor promedio será de 42,27. También me avanzo un poco, porque esto luego también lo necesitaremos para el cálculo de la ponderación. Vamos a buscar el valor máximo, el valor máximo de los promedios. Entonces, aquí simplemente ponemos max de todos los valores promedios de todos los registros que tenemos. De acuerdo, entonces aquí la potencia promedio máxima que hemos tenido es de 387,85 kWR. Con esto ya podemos calcular el MAPE, ¿vale? Entonces ponemos aquí MAPE, que es simplemente hacer el cálculo de el valor absoluto de la potencia reactiva e inductiva de la línea 1 menos el valor promedio, dividido entre el valor de la potencia 1, ¿vale? Esto sería el primer valor. Luego, ¿qué debemos hacer? Debemos de sumar y hacemos otra vez el valor absoluto de la potencia inductiva de la línea 2 menos el valor promedio, dividido entre el valor de potencia reactiva de la línea 1 más el valor absoluto de la potencia reactiva de la línea 3 menos el valor promedio, dividido entre la potencia reactiva inductiva de la línea 3. ¿De acuerdo? Entonces, si no nos hemos equivocado, aquí tendríamos el valor de la desviación en valor absoluto que tenemos en este registro, ¿de acuerdo? Entonces lo podemos poner en tanto por ciento, pues aquí tendríamos un 18,5% de desequilibrio, ¿vale? Entonces simplemente clicamos, arrastramos y obtendríamos el valor desequilibrio de todos los registros. Vale, pero ahora necesitaríamos hacer el cálculo ponderado, ¿vale? El weighted mape, ¿vale? Que es wmape, que simplemente es calcular, será igual al valor de mape, multiplicado por el valor promedio dividido entre el máximo, ¿vale? Para cuantificarlo, hacerlo relativo a ese valor máximo de valores promedio. Entonces aquí le damos F4 y aquí tendríamos el valor ponderado también en valor porcentual que tendría este registro, ¿vale? Simplemente aquí tiramos para abajo y vemos que este valor ponderado sería un 2%, 1,9, aquí tendría un mayor peso, este desequilibrio de un 14, un 15%, entonces a partir de aquí lo que debemos de calcular es cuántas veces ha superado este valor ponderado, pues por ejemplo un 10%, ¿vale? Entonces aquí ponemos es mayor que un 10%, entonces aquí simplemente tenemos que poner a ver si es función sí, este valor es mayor, mayor que 0,1, que es un 10%, pues entonces le diremos que nos marque con un 1, ¿vale? Y si no, le diremos que nos marque con un 0. Entonces, por ejemplo, este valor que como está por debajo de un 10%, pues nos lo marca con un 0. Si fuese mayor que un 10%, nos lo marcaría con un valor de 1. Entonces fijaos que aquí todos estos nos van a dar 0 y en cambio estos que están por encima de un 10% nos marca 1, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, ¿qué conseguimos? Por un lado podemos calcular el valor promedio del valor ponderado, que es el indicador de cómo es el desequilibrio de este sistema. Entonces aquí simplemente hacemos promedio de todos estos valores y aquí nos indicaría que el valor promedio de desequilibrio que tenemos en nuestra instalación medido sería de un 15,5%. Esto ya sería un primer indicador de que deberíamos de utilizar un regulador con medida trifásica. Pero aparte, puede ser que este valor nos salga muy elevado, pero también deberíamos de contar cuántas veces se supera este 10%, porque si esto, al ser un valor promedio, un valor muy, muy, muy grande nos puede estar desviando, desvirtuando ese valor promedio. Por tanto, también debemos de fijarnos cuántas veces tenemos este valor de desequilibrio. Entonces, para eso vamos a ver cuánto tiempo, que es los registros que hemos hecho. Entonces aquí simplemente debemos de hacer la suma de estos valores. Por tanto, nos va a contar solamente los unos, cuántas veces nos hemos hecho el desequilibrio. simplemente para que lo veáis, de todos los registros que hay, en principio hay, me he pasado, hay 221 registros, ¿vale? Pues de estos 221 registros, 47 han sido superiores a un 10%, ¿vale? Entonces, para cuantificarlo en cuánto tiempo hemos estado, simplemente le damos aquí, ponemos contar, contar estos registros. Que, repito, que son 121, lo podéis poner a mano, pero simplemente, pues si es una lista muy larga, para no equivocaros, lo podéis poner así, ¿vale? Entonces aquí te indica que hemos superado un 10% de los registros en un 38,8%. Como ambos valores superan un 10%, podemos determinar que este sistema es realmente desequilibrado y por tanto, sería necesario utilizar un regulador con medida trifásica. Bien, eso es todo. Espero que os haya ayudado con este nuevo método para determinar el desequilibrio de potencia reactiva de nuestro sistema y por tanto, determinar qué regulador necesitaríamos. Aunque de hecho, en muchos casos la diferencia de coste que puede tener una batería de condensados con un regulador de medida monofásica trifásica es muchas veces inapreciable, con lo cual, simplemente con un periodo de amortización de tal vez un mes o dos meses más ya lo tienes amortizado. Con lo cual, las ventajas que te puede aportar un regulador de medida trifásica es mucho mayor que la diferencia de precio que te puede estar suponiendo utilizar un regulador de medida monofásica. ¿Vale? Entonces, esta pequeña nota espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios en este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.